¡Hola, Karo! ¿Y eso? ¿Qué haces tan pensativa? Hola, Pipe. Es que me estoy preguntando qué hacer para la próxima reunión. Siempre terminamos jugando mímica o escuchando música. Esta vez quiero hacer algo diferente. ¿Y no has pensado en un karaoke? Ay, Pipe, pues la verdad yo lo había pensado, pero no tenemos la máquina para hacer karaoke. Y no quiero tener que bajar el televisor, el reproductor de DVD. Me parece un encarte. Yo estuve buscando y encontré un sitio seguro en el que no necesitas descargar ningún programa. ¡Mira! ¡Qué bien! Yo quiero buscar algo de Shakira. ¡Mira! ¡Ay, amores! ¡Esa canción me fascina! Ahora solo debes darle clic y comienza la reproducción de la pista original en MP3. Hermanito, me ayudaste muchísimo. Ahora solo debemos buscar canciones que sean sencillas, porque hay unas complicadas de cantar. Eso ahora también tiene solución. Hay una página en donde tú puedes ajustar la canción a tu tono de voz. Además, tiene muchas opciones interesantes como la de grabar lo que cantes, para que con tus amigos disfruten escuchando las interpretaciones que cada uno hizo. ¡Pipe, esto es una maravilla! ¡Y hay mucho más! Esta página es para compartir videos de karaoke. www.cantachove.com En esta puedes descargar karaoke en un formato más liviano. www.caraoquemedia.com O puedes bajar un reproductor de karaoke que es muy confiable desde la página oficial, www.vanvasco.com ¡Qué bien, Felipe! Gracias a ti tendremos una excelente reunión con mis amigos. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución. ¡Gracias a ti tendremos una excelente reunión con mis amigos!